Los cines en México van a estar a 29 pesos. Las cadenas comerciales de cine lanzan una campaña de precios bajos. Cinemex, Cinépolis, Cinedot y el resto de las cadenas de cine, incluidas las independientes, buscan atraer a los clientes mexicanos que aún no regresan a las salas de exhibición con la llamada La Fiesta del Cine. Esto es una campaña en la que van a tener una taquilla a precio especial. De acuerdo con la información de Expansión.mx, esta campaña va a correr del lunes 5 al miércoles 7 de septiembre, días en la que los cinéfilos van a encontrar las entradas a las salas tradicionales en 29 pesos, las IMAX en 49 baros y las VIP en 69 pesos en todas las salas del país. También va a haber promociones en dulcería y es que hay que recordar que luego en la dulcería es en donde nos traban. Al respecto habló Miguel Rivera, vicepresidente global de programación y contenido de Cinépolis. Dijo que esta iniciativa está inspirada en las que ya se desarrollan en países como España y Francia, en donde también se realizan hasta dos veces al año. Y si te preguntas cuáles son las películas en exhibición, estas van a ser, durante la fiesta del cine, el restreno de Spider-Man No Way Home, que ha sido el film más taquillero de este año. Se suman también los estrenos de Vértigo, Lecciones para Canallas, Mi Dulce Rostro, La Chica Salvaje y El Sastre de la Mafia. Hay que recordar que las cadenas de cine aún están resintiendo las secuelas del COVID-19 y este verano cerrarán con ventas de taquilla 30% por debajo de los niveles del 2019. Y ahora se está buscando que la asistencia suba y estén más cerca del 2019. Algunas de las películas que ayudaron a que repuntara la asistencia de la gente en las salas de cine fueron Jurassic World Dominion, Minions Nace Un Villano y también por ahí Thor Love and Thunder. Este de momento ha sido mi reporte.